Busca un lugar cómodo y tranquilo, donde nadie te molesta, cierra los ojos y cada vez que respires serás más consciente de tu respiración. Respira y concéntrate en el momento presente aquí y ahora. Inhala paz, exhala toxinas y todas las emociones negativas. Inhala paz, exhala toxinas. Siente tus pies como se conectan al centro de la tierra. Suavemente pon tu espalda recta y relajada. Levanta tu cabeza hasta que tu cara esté dirigida hacia el frente. Que la coronilla apunte al cielo. Relaja tu frente. Relaja tus ojos. Relaja tu mandíbula. Relaja los músculos de la espalda. Y finalmente relaja tu cuello y todo tu cuerpo. Relaja tu cuerpo. Y déjate llevar total y completamente. Ahora empieza a concentrar tu atención en la respiración y recuerda que estás en el momento presente en un lugar seguro. Te estás relajando. Te estás relajando y te estás concentrando en algo muy positivo y placentero. Tranquiliza tu mente. No luches con tus pensamientos. Solo déjalos ir en paz y armonía. Deja que tus pensamientos floten en el aire y se vayan como hojas que se lleva al viento. Vuelve a concentrarte en tu respiración. Y siente como estás totalmente relajada. Ahora libérate de tus bloqueos del pasado. Libérate de los miedos del futuro. Libérate de los miedos del futuro. Libérate de creencias limitantes. Disfruta del momento presente. Del aquí y ahora. En tu corazón. En tu corazón. Hay un lugar seguro. Y debes llenarlo de amor y luz. Siente como surge una pequeña chispa de luz en tu corazón. Siéntela. Disfruta de esa embriagadora felicidad recorriendo tu cuerpo. Y puede que sientas la necesidad de hacer fluir esas emociones embriagadoras. La sensación de poder. La sensación de poder. De libertad. La sensación de poder. Y te sientas conectando con tu energía creadora. Y te dejes llevar totalmente por lo que sientes. Y si quieres puedes volver a guardarlo en tu lugar seguro. Tu corazón. Y pronunciando tu palabra tres veces en tu mente. Cuando consideres que ha llegado el momento. Respira profundamente. Y abre los ojos. Ved Hyper Furious. Y no le motiva ánima peor. demander a Together du récord tee 하면서 tienes que ref耶. Rendas. Exemplate. Y ya. Que algo escrit desc Flexibles. Light es enorme. Aquí el mientowah.